¿Te toca vacunarte y tienes miedo de los síntomas? Toma nota y conoce las acciones que puedes tomar para disminuir las dolencias al recibir la vacuna. Uno de los síntomas más comunes es el después de la vacunación. Muchas personas no sienten síntomas y siguen su actividad normal. Sin embargo, se sugiere descansar y uno de los síntomas más recurrentes en las personas que reciben una vacuna es el dolor intenso en el brazo. Lo ideal es mantener el brazo en constante movimiento para disminuir las dolencias. También se recomienda coloca una compresa para disminuir el dolor. Nota, no olvides, consulta a tu médico si las dolencias son intensas y duran más de 48 horas. Nota, no olvides, consulta a tu médico si las dolencias son intensas y duran más de 48 horas. Nota, no olvides, consulta a tu médico si las dolencias.